...de jubilados tomó e ingresó a la Casa de Gobierno después de estar acampando frente a la Casa de Gobierno, igual que otras organizaciones, docentes, judiciales, una cantidad de gremios que saben ustedes tienen atrasos en el pago de sus salarios. Ellos habían puesto una especie de hora tope para tener noticias sobre los pagos atrasados y eran las 4 de la tarde de hoy. Nada supieron de eso. Ignacio Otero tiene más detalles de lo que está pasando a esta hora allí en la Casa de Gobierno de Santa Cruz. Nacho, contanos. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, esto acaba de suceder. Un grupo de jubilados ha entrado a la Casa de Gobierno, empezaron a acampar el día viernes y habían puesto un horario de tope, como vos comentabas, para escuchar novedades. Esas novedades no se escucharon. Finalmente entraron a la Casa de Gobierno de Santa Cruz. Están viendo también las imágenes, como se puede ver, que había también distintos fogones. En el jardín de lo que es la Casa de Gobierno de Santa Cruz, finalmente abrieron la puerta, rompieron la puerta de la gobernación. Según la información que tenemos, fue una entrada forzada. Y después se quedaron adentro de la Casa de Gobierno, donde están en este preciso momento. Lo que quieren es alguna respuesta. Quieren escuchar a alguien que les responda, que les dé alguna precisión de cuándo van a poder cobrar. Y también lo que hicieron los mismos jubilados es bastante particular, porque en la misma puerta de entrada pusieron gente que está formando parte de la protesta. Es decir, hay un grupo de jubilados que está en la puerta de entrada y otro en el hall de la gobernación. Y los que están en la puerta de entrada, lo que están haciendo es por lo menos filtrar e impedir que se acerquen, según lo que ellos piensan, supuestos infiltrados a la zona como para hacer destrozos. Lo que ellos cuentan, y la versión de ellos es esta, es que quieren estar en el hall de la Casa de Gobierno hasta recibir algún tipo de respuesta. Y como lo quieren hacer de forma pacífica, quieren controlar también quién es el que entra. Y a esto se le suma que la policía de Santa Cruz, según la información que tenemos, tiene por lo menos la intención de no participar. La información que tenemos es que la policía entregó sus armas en este momento respecto a este conflicto, que no tiene intenciones de actuar frente a lo que está sucediendo en la Casa de Gobierno. Claro, parece que los mismos jubilados le reclamaban, le decían pero si tus padres o tus abuelos están en esta situación, ¿no? Porque claro, hay un lugar chico donde todos se conocen. Te quería preguntar sobre la gobernadora, ¿está en la Casa de Gobierno a esta hora? Generalmente suele estar a esta hora, no sabemos si hoy en particular así sucede. Lo que pasa es que ella cuando sale de la Casa de Gobierno lo hace a través de un patio interno en donde de ahí sale a la comisaría por ese patio interno. Ese patio interno está vallado para no tener contacto con la gente y una vez que ella sale lo hace por la comisaría y cruza directo la calle hacia la zona donde está la residencia, la gobernadora, que es enfrente de la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Cruz. Decíamos que el malestar se multiplica porque hay otros gremios que también están acampando allí enfrente, ¿no? Los docentes, los judiciales. Docentes, judiciales, toda la provincia está totalmente paralizada. Por lo menos el dinero que fue llegando sirvió para impactar en algunos sectores, en algunos pagos, pero no para solucionar el conflicto. No se sabe si los jubilados que entraron van a permanecer allí por cuánto tiempo. Y por lo menos lo que cuentan ellos es que quieren estar hasta resolver o por lo menos tener algún tipo de información acerca del conflicto. Claro. O que le den alguna información de cuándo van a cobrar algo. Nacho, seguimos pendientes de cualquier novedad. Hasta luego. Gracias a ustedes. Ricardo. Seguimos con este tema y estamos en comunicación con la diputada Roxana Reyes, que la saludamos. Gracias, diputada, por esta comunicación con Metadata. La pregunta es si usted también tiene conocimiento de que la policía entregó las armas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nosotros no estamos en el lugar, pero estamos en contacto con continuo, con jubilados y con gente que está en los alrededores. Y sí, la policía habría entregado las armas en un gesto que no habría represión. Y esto es porque, tengamos presente que hay jubilados que son policías, si hay policías y tienen a sus hijos. Esto es enfrentar a los hijos con los padres, ¿no? Claro, lo entiendo. Y entonces esta fue una de las medidas que se tomó, la entrega de las armas, y por otra parte, los jubilados mismos antes de entrar dijeron no queremos ningún tipo de agresión contra policías. O sea, fue como una consigna puesto por ambos, ¿no? Diputada, le voy a hacer una pregunta a Nicolás Viñasqui. ¿Cómo le va, Reyes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esto empezó cuando se descompuso a uno de los jubilados que estaba ahí acampando en la puerta de la gobernación? Mirá, este es un detonante, pero viene de muy largo. Son 75 días de acampe fuera de la Casa de Previsión, inclusive un presidente de la Casa de Previsión que los agredió físicamente, con mucha espera. Mientras se pagaban a los jubilados siempre históricamente el 24 de cada mes, ahora, en un claro gesto de discriminación, se paga primero a los activos y a los jubilados se los paga por goteo. O sea, hasta 20.000 pesos, hasta 21.000 pesos, hasta 25.000 pesos. Tienen que todos los días estar esperando a las afueras de la Casa de Previsión que les anuncien hasta dónde les van a pagar y a quién les van a pagar. Hay un destrato absoluto, nadie los recibe. Y en el marco de esto, obviamente, que ellos como vieron que no se los estaba viendo en la Casa de Previsión, trasladaron su reclamo a afuera de la Casa de Gobierno a ver si podían ser vistos por alguien del Gobierno. Y así todo, continuó este destrato, continuó esto de no recibirlos. Y bueno, obviamente, están expuestos a bajas temperaturas. En Río Gallegos hay temperaturas bajo cero. Y están sufriendo en su salud, obviamente. Son un grupo vulnerable y están sufriendo en su salud los aspectos de estos. Por la indiferencia, entonces. Por la indiferencia, decía. Indiferencia, desidia, destrato, insensibilidad. Todo lo que le puedas calificar en tratar a un grupo vulnerable como los jubilados de la forma en que se los está tratando. Realmente habla a las claras de lo que es el gobierno de Alicia Kirchner. Nico. Recién le quería preguntar, ¿qué siente viviendo en la provincia? Estamos viviendo imágenes de fuego, de jubilados que quieren entrar a la residencia. Cuando la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, que es diputado, están en Buenos Aires viendo si ella es candidato o no en la provincia, que no es la suya, ¿no? Y que además está así como está. Sí, después de que desbastaron con este modelo, la provincia de Santa Cruz lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo y vos fíjate que Máximo Kirchner, que es diputado nacional por Santa Cruz, que tendría que estar preocupado de la situación en la que está su provincia, está reunido con concejales en provincia de Buenos Aires o en el Instituto Patria con gremialistas o negociando todo lo que tiene que ver con la candidatura de Cristina Kirchner y alejados absolutamente de la situación en la que nos dejaron. Una provincia absolutamente rica, con recursos naturales de todo tipo, muy pocos habitantes, 300.000 habitantes, y vivimos cruzados por los reclamos y por los acampes. No se iniciaron las clases, los docentes están en una situación también crítica. Vos tenés presente que a los empleados públicos, a los jubilados, a los docentes, se les está cortando las tarjetas y el Banco Santa Cruz les está cobrando intereses, que es el banco que es el operador financiero de la provincia, ¿no? O sea, les cobre intereses, les corta las tarjetas, no pueden pagar los alquileres, no pueden pagarle a los chicos que tienen estudiando fuera de la provincia, porque Santa Cruz tampoco tiene una alternativa de estudio muy importante para los jóvenes. O sea, es una situación lamentable en la que nos encontramos y mientras tanto, si los máximos referentes en silencio absoluto o bien dedicándose a otra cosa, ¿no? Yo siempre digo que están ausentes de Santa Cruz y muy presentes en tratar de volver al gobierno nacional, que es lo que les daría la impunidad que están buscando. Diputada, usted habló de las clases, de los chicos. ¿Comenzaron las clases? Las clases no empezaron. ¿No empezaron, dijo? No empezaron. No, me sorprende, ¿qué quiere que hagan? Estamos a junio, que no hayan empezado las clases en la provincia, la verdad que es lamentable para los chicos de Santa Cruz, bueno, es lamentable para el país en realidad, que haya una provincia que por estos problemas no tenga a sus chicos en el aula, ¿no? Y no es retórica, realmente lo digo con convencimiento, esto no tiene ningún justificativo, absolutamente ninguno. Ninguno, pero además las clases no empezaron y llaman a paritarios o llaman a una reunión al gremio y cinco minutos antes de la reunión se lo suspenden, como sucedió el jueves pasado. O sea, hay destrato, hay maltrato, y por otra parte, fíjate que en paralelo a eso ingresan gente a la planta de personal del Estado, aumentan el gasto, hacen obras faraónicas, como están haciendo, porque la obra pública es una forma de recaudar y de manejar para la campaña, o crean gabinetes de asesores y continuamente contratan gabinetes de asesores en puestos que son innecesarios. O sea, es el modelo que me amista en su máxima expresión. Entendemos. Bueno, diputada, le agradecemos mucho esta comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes por preocuparse. Pero cómo no nos vamos a preocupar, porque frente a un estado de cosas de esta forma lamentable, donde, bueno, yo no sé cómo calificar un Estado que permite o que hace este tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, obviamente que la preocupación es muy sólida, muy fuerte con relación a lo que pasa allí en Santa Cruz. Nuevamente, gracias, diputada. Gracias a ustedes. Hasta luego.